Vamos a ir a las calles de Córdoba, Andy, por favor. Sí, Lagarto, porque, perdón, doctor, preocupa la situación de frío en las calles justamente de Córdoba y en todo el territorio nacional y esto ha generado muchas complicaciones a nivel salud que tuvo como consecuencias muchísimas muertes y estamos aquí con el doctor Pressman para confirmar si es que usted tiene el número, si es que esto está constatado. ¿Cuántas son las muertes por frío que han sucedido en Córdoba? Por colegas que trabajan en medicina forense, digamos, ellos van al lugar del lecho donde fallece una persona en situación de calle o en el domicilio, o sea, no está en un hospital o una clínica, y ellos me contaban que no menos de 20 personas han fallecido, ya sea por hipotermia o por la temperatura o por intoxicación con monóxido de carbono. Esto quiere decir que o tienen aparatos de gas que no funcionan bien o recurren al bracero, o sea, se calientan utilizando el fuego, digamos, y por esta mala combustión hay intoxicación con monóxido de carbono. Pero esto hay que leerlo, estas muertes por frío, digamos, sea por monóxido o por hipotermia, no se puede leerla separada de la mortalidad por gripe, que es la más alta de la última década, hay más de 150 personas fallecidas por gripe y ayer salió en la voz del interior mortalidad de niños menores de 5 años, más de 5, también por enfermedades respiratorias. Entonces, quienes estudiamos la problemática de salud, tenemos que advertir o alertar que lo que ha cambiado no es el virus, el virus es el mismo, no hemos cambiado nosotros físicamente, pero han cambiado las condiciones sociales, digamos. Entonces, no se puede separar la enfermedad y la muerte de si puede pagar el gas, si tiene trabajo. ¿Usted quiere decir que la situación económica que afrontan hoy cordobeses y argentinos influye definitivamente en el estado de salud que se empeora con la situación del frío? Esa es la explicación que nos damos quienes pensamos en la salud, digamos. O sea, este cambio de la acción del estado, sobre todo en los sectores más vulnerables, más pobres, hace que aumenten la enfermedad respiratoria, hoy los hospitales están saturados de enfermos respiratorios y saturados de pacientes que antes tenían obras sociales y ahora no la tienen. O sea, que las medidas económicas, como puede ser el aumento de la tarifa del gas o de la luz, o la desocupación, o el precio de la comida, la caída del consumo de carne, por ejemplo, de proteínas, es igual a más infección y más muerte. O sea, no se puede separar. Si bien las condiciones del clima no son las mismas, hace mucho frío, comparado con años anteriores, ha aumentado de una manera alarmante, o sea, un riesgo sanitario, los cambios en las políticas económicas en el impacto en los sectores más vulnerables. Eso es lo que se denomina determinantes sociales de enfermedad. Y la Organización Mundial de la Salud mira con preocupación esto, no solamente en Latinoamérica, sino también en Europa, digamos, y ya hay mucha bibliografía. ¿Por qué uno, como una decisión de hacer pública estas cifras, digamos, que también el Ministerio de Salud de la Provincia y Nación las han hecho? Porque estamos iniciando julio. Entonces, si no advertimos esto, vamos a medir la crisis en términos de salud y de muerte cuando pase el invierno y ya hayan fallecido un montón de cordobeses. Doctor Zabac, le vamos a colocar el auricular a Prisman, compañeros, para que ustedes puedan escuchar también. Carlos, ¿cómo estás? Buen día. Pregunta, lógicamente. Hola, Carlos. ¿Te habrás dado cuenta? No sé si la imagen la toma, pero estamos en la puerta de la facultad donde vos y yo hemos estudiado. Así es. Linda imagen y recuerdo hermoso. Carlos, la pregunta es la siguiente. ¿A vos te parece que podemos hacer semejante asociación de tarifa de gas y de todo eso? Cuando esta mañana lo escuchaba a la gente de Forense que decía que habitualmente los casos estos se dan en las personas en las cuales no tienen acceso ya al gas. O sea, sumarle lo de la tarifa del gas, sumarle el frío que se adelantó, porque realmente tenemos un frío que no hemos tenido otros años. Digo, ¿se puede asociar todo esto con la cuestión política tan directamente? No. Lo que hay que asociar es a las condiciones y la calidad de vida. La gente que fallece por frío, que en el Instituto de Medicina Forense muchas veces no lo consignan, yo hablé con el Turco DIP, porque ellos ven la autopsia del paciente y como médico vos sabes que la hipotermia, la falta de temperatura, no deja una huella definitiva como si lo hace la intoxicación por monóxido de carbono. Esta información me la da de la gente que hace constancia de óbito, que va al lugar, al domicilio. La asociación no es directa con el aumento de la tarifa de gas de ninguna manera. Los causales de enfermedad son mucho más complejas. Tenés que pensar, Carlos, y los oyentes, digamos, que la gente que no tiene gas tiene que recurrir a la garrafa. Hoy el precio de una garrafa en los barrios marginales es de 200 pesos. Quienes trabajan en zonas urbanas marginales, la gente se calienta quemando basura o calentando quemando maderas. Y quienes sabemos que la medicina, en los casos infecciosos, por caso de la neumonía o de la gripe, que las cifras también son dadas por el Ministerio, el virus de la gripe tiene menos virulencia que la de la epidemia de gripe A, que vivimos hace unos años. Y sin embargo, las cifras de muertos a nivel nacional han superado más de 150 muertos por gripe A. Entonces sabemos que hay tres factores en los procesos infecciosos. El germen, el huésped, o sea, el paciente, y las condiciones sociales. Si el germen no cambió, hay que pensar qué pasa en el huésped, cómo nos estamos alimentando, se está podiendo abrigar la gente, estamos podiendo cuidarnos del frío, la alimentación, las condiciones laborales, el precio de los alimentos, el precio de los servicios, llámese gas, luz, etcétera, y aquellos que han caído y no tienen ningún servicio, como decían hoy en la nota con Miguel Clarea. O sea, hay gente que no tiene ningún servicio. Entonces, sin duda, el frío es mayor. Pero me parece igual de equivocado decir que se mueren solo porque cambió el clima, como decir que se mueren solo porque aumentó la tarifa del gas. Yo creo que la complejidad de los procesos de salud o enfermedad nos deben alertar, Carlos, porque estamos hoy a 7 de julio, y si al 7 de julio la mortalidad, sea por frío, por intoxicación por monóxido, por neumonías o por gripe, ha quintuplicado la del año pasado y tendríamos que pensar cómo salimos a proteger a esa gente y quien protege a esa gente fundamentalmente del Estado. Entonces, lo que uno observa es que hay un retiro de las políticas públicas estatales. Carlos, pero también convengamos que en el caso de los muertos por gripe, la mayoría no estaban vacunados y eran grupos de riesgo. O sea, que también hay, en parte, digamos, las vacunas están disponibles, creo que no faltan vacunas, obviamente se vacuna la gente, puede haber alguna demora, pero digo, también hay que, me parece, medir un poquito otras cuestiones. Mucha gente no acudió a vacunarse. Ah, no acudió a vacunarse. Entonces, nosotros decimos, la política sanitaria, que podemos compartir o no, al margen de eso, pero digo, las vacunas en este caso estaban. Sí, te cuento caso, hay dos elementos para leer más allá, porque uno se pregunta, hay vacunas, son gratuitas, ¿por qué la gente no se vacuna? Entonces, acá, lo que uno puede haber visto en el consultorio, vos sabés que yo hago consultorio, sobre todo con los grupos de riesgo, adultos mayores, mucha gente descreve de la efectividad de la vacuna, con lo cual tenemos alguna responsabilidad de los médicos, en decir la eficacia y la utilidad de la misma, pero también muchos, Carlos, y te lo digo con absoluta franqueza, no tienen para el cóspel, para llegar a la farmacia, colocarse la vacuna, no pueden trasladarse del domicilio. Estos son las personas, y muchos adultos mayores, que han encontrado los colegas de medicina forense, que llegan a una habitación de chapa, y lo encuentran a la persona fallecida, con dos pantalones, con tres pullovers, un gorrito y dos guantes, y ha fallecido por frío. Cuando lo trasladan a la morgue, en la morgue, la muerte es cardiorespiratoria, pero en el informe que hace, en lo que se llama la constatación del óbito, es por frío. Bueno, entonces si nosotros tenemos una cifra, que realmente supera largamente la de otros años, por lo menos invitar a reflexionar, si las medidas políticas y económicas, impactan en la salud o no. Y yo creo, como abundante bibliografía al respecto, que una medida económica, que afecta directamente la alimentación, la vivienda, la higiene, la calefacción, se traduce en más neumonía, en más enfermedad, y en más fallecimiento. Así es, sin duda Carlitos, te agradezco mucho, el tema para debatir lo largo, te agradezco mucho, un abrazo, mándale saludos a toda la gente ahí de la facultad, gracias, muy amable. De la facultad. No, gracias a vos por hacer la nota Carlos, muy amable. Un abrazo. Muy bien, ahí está el doctor Prema con su posición, las otras posiciones también, cada uno, todos tenemos el derecho, mirá, nos vamos a,